Nos encontramos con el optómetra Ángel Macedo Mariano, quien hace parte del comité que organiza la edición número 17 del Congreso Internacional de Óptica y Optometría II de Marketing Expovisión, un evento que organiza la Asociación Peruana de Óptica y Optometría. Ángel, bienvenido a Franja TV. ¿Cómo estás Juan Camilo? Buenos días, gusto estar con ustedes. Ángel, ¿cuándo y en dónde se va a realizar este Congreso Internacional de Óptica y Optometría? Fíjate Juan, para esta décimo séptima edición del Congreso Internacional de Óptica y Optometría II de Marketing, hemos conseguido uno de los hoteles más importantes de Lima, es el Hotel Westing, Convención y Casino, y lo vamos a realizar en el mes de octubre, los días 25, 26 y 27, este fin de semana. Ángel, nos enteramos que para este año, y bueno, desde el año pasado, la Asociación Peruana de Óptica y Optometría para este evento ha dividido los salones en dos áreas, en un área relacionada con el marketing y en otra área relacionada directamente con temas de salud visual. Háblenos un poco sobre esta estrategia para desarrollar el evento. Sí, fíjate, como ves ya son 17 ediciones de optometría, la Asociación Peruana de Óptica y Optometría año a año ha venido realizando eventos netamente enfocados con la academia de la carrera. Y en estos eventos la asistencia de optómetras, de estudiantes de optometría, era pues lo que más se daba. Pero vimos de un tiempo esta parte, la necesidad de convocar a los dueños de óptica y a los administradores de óptica, que son en última instancia los que van de la parte del comercio, de la procesión, y son los que en la serie óptica cierran los tratos comerciales y es lo que le interesa a la industria. Entonces pensamos en paralelo organizar una sala estricta para las necesidades de estas personas. Entonces en la sala de marketing se dan temas relacionados con el manejo y administración de pequeños negocios ópticos. Y esta sala básicamente asisten los dueños de óptica. Ángel, ¿cómo el sector salud visual de Perú recibe esta propuesta de un evento con énfasis en marketing? Fíjate, de un tiempo a esta parte, vimos la necesidad de crear una nueva sala que convoque a los dueños de óptica. Los dueños de óptica estaban al margen de los eventos que organizaba la Asociación Peruana de Óptica y Optometría porque solo nos enfocábamos a temas relacionados con la optometría y muchos de ellos los dueños de óptica no tienen que ver con la academia, ni son optómetras ni entienden del rubro. Entonces no iban a nuestros congresos. Pero el sector industrial, nuestros auspiciadores, para ellos sí es muy importante la convocatoria de estas personas porque son las que en última instancia en la feria óptica cierran los tratos comerciales. Entonces, pensando en ello, hemos realizado un evento con temas en unas salas en paralelo relacionados solo con el manejo y administración de empresas ópticas. Interesante, Ángel. Por supuesto, esto aportará al crecimiento del sector salud visual. También nos enteramos que el Congreso de ustedes va a ser la sede de la Asamblea 2013 de la Asociación Latinoamericana de Óptica y Optometría, de Aldo. Háblanos un poco sobre esto. Sí, esta es una noticia muy grata. Nosotros el año pasado en Chile, en el Congreso del Colegio Nacional de Ópticos de Chile, logramos traer la asamblea en pleno para el 2013. Y esa es una noticia que alegró y entusiasmó mucho a los profesionales de optometría y ópticos en Perú. Entonces, se van a reunir las asociaciones más importantes de óptica y optometría de Latinoamérica y el Caribe para nuestro Congreso Nacional. Ángel, ¿cuántos asistentes esperan aproximadamente? Tenemos un promedio de, según el histórico del 2011, que fue nuestra última edición, de 500 personas. Si nosotros logramos una asistencia de 500 a 700 personas, vamos a dar por cumplida la meta. Dentro de la muestra comercial se encuentran casas, industria farmacéutica, de monturas, laboratorios. Entonces, hablan un poco sobre la conformación de esta muestra comercial. Sí, básicamente son empresas relacionadas con el rubro e industrias que prohíben a las ópticas. Pero lo que sí está diferente a otros años es de que están llegando a Perú muchas empresas interesadas en invertir en Perú. De otros países tenemos empresas de Estados Unidos, de Texas, de Costa Rica, que ya han comprado, están, es más, la feria óptica hace un par de meses ya se vendió completamente. Ya no hay espacio para más. Y siguen llegando las solicitudes de Perú y de otras partes de Latinoamérica para participar en la feria. Pero ya, ya está completamente llena. Lo interesante de esto es de que otros países ven a Perú como una plaza importante para poder hacer sus inversiones extranjeras. En este momento nos sintonizan diferentes profesionales de la salud visual de América Latina. Ángel, usted que es el presidente del Comité del Congreso Internacional de Óptica y Optometría y Segundo de Marketing Expovisión, ¿qué tal si le realiza una cordial invitación a estos profesionales que nos ven? Por supuesto, a través de Franja queremos invitar a todos los profesionales relacionados con la salud visual, optómetras, estudiantes, administradores de ópticas, dueños de ópticas, vendedores de ópticas, a esta gran fiesta de la óptica y la optometría latinoamericana. Tendremos temas que serán de interés tanto para optometristas como para dueños de ópticas. Es un congreso tremendamente interesante. Los que deseen ya preinscribirse, tenemos en la página web formatos para la preinscripción. La página web de nuestra institución es www.apo.org, y ahí van a poder encontrar toda la información, los temas que vamos a tocar en el evento, la feria óptica, las promociones, precios, información turística, está la página web bien completa para que puedan empaparse de lo que va a ser este evento en Perú. Ángel Macedo, Optómetra del Perú, muchísimas gracias por atender el llamado de Franja TV. Muchas gracias Camilo, y saludos para todos los amigos de Franja Visual y de Colombia. Un abrazo. ¡Gracias!